Música Estos camiones van a realizar el traslado de mineral de tajo abierto a la chancadora, a la planta de Brocala. Música Estos camiones son más convenientes por la fortaleza en las subidas, con la carga que tienen de 20 toneladas, eso es lo que hemos visto por conveniente y por el diseño que también tienen. Música Bueno, nosotros con la adquisición de estos camiones queremos mejorar la calidad de vida de nuestros comuneros, ya que queremos también implementar trabajo para cada uno de ellos quienes conocen de estos camiones. Música 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 Somos una empresa dedicada al transporte de mineral, obras civiles y trabajos en interior mina. En primera instancia los volquets van a ser utilizados en la carrera de mineral de interior mina a planta concentradora. Hemos decidido por la marca Diebmotor, Mercedes-Benz, por la rentabilidad que nos dan en base a consumo de combustible, que es un factor muy importante para la toma de decisión, la compra de estos equipos. Ayuda en el crecimiento económico, que es bastante formidable. La rentabilidad que deja es beneficio para toda mi comunidad. Hemos planificado para el final de año adquirir una flota más y definitivamente vamos a hacerlo con Diebmotor. Música El día de hoy estamos entregando 17 volquetes 8x4 modelo Actros, con capacidad de carga de 40 toneladas, bueno que sin embargo hemos llegado a cargar hasta 57 toneladas en condiciones extremas, básicamente para la aplicación minera. Esta entrega para Diebmotor es mucho más que una entrega de volquetes, es ingresar a una comunidad muy importante para nosotros, la cual es la comunidad de Smelter. Para nosotros las comunidades son el centro productivo en la Sierra Central y eso representa para nosotros ingresar a una comunidad y comenzar a ganarnos la confianza de ellas en la Sierra Central. Música Nosotros tenemos sucursales en la Sierra Central en Cerro de Pasco, solamente a media hora de la operación de Smelter, por lo cual ellos en cualquier momento van a poder ser atendidos ya sea en nuestra sucursal o en la misma operación si es que fuera el caso. Nosotros contamos con un servicio de asistencia rápida, el servicio Star, que permite atender casos de emergencia en pocos minutos. Nosotros nos preocupamos mucho de que el cliente no solamente sepa curar la unidad, sino que le saque el máximo beneficio y provecho de la tecnología que el volquete tiene. Nuestros volquetes Atros han sido probados en las condiciones más adversas a nivel nacional e internacional, particularmente en altura el tema de las subidas y bajadas y de las pendientes es muy importante. Y este vehículo en particular tiene una tecnología de frenado intelligent que le permite hacer un frenado con una potencia de hasta mil caballos. Esto le da total tranquilidad al chofer de que va a poder operar y manejar y controlar la unidad aún en condiciones de pendiente muy adversas. Él dice Nivemotor porque conocen la tecnología alemana del volquete Atros y confían en que nuestra cercanía en postventa le va a dar un soporte tal que van a poder operar sin ningún contratiempo. Obviamente es una apuesta que hace la comunidad porque no había comprado volquetes nuestros antes, pero confían en que nuestra postventa va a estar siempre ahí para poder atenderlos en caso lo requieran. Los volquetes Mercedes Benz ofrecen seguridad para trabajar tranquilamente en las minas porque les ofrece una superior potencia de frenado frente a la competencia, que reúnen 950 caballos de potencia de frenado, por lo tanto te ofrecen mayor seguridad en cuanto al trabajo en las minas, que son muy exigentes actualmente con estos temas muy delicados. Otra ventaja que ofrece nuestro camión es la capacidad de carga. Nosotros tenemos una tolva de 17 metros cúbicos y el camión puede cargar hasta 50 toneladas sin problemas. Después estamos hablando también de la garantía que le ofrece Mercedes Benz a la comunidad, una garantía diferenciada. Entonces estamos hablando de tres atributos importantes, seguridad, capacidad de carga y por el otro lado la garantía. Estos aspectos le permiten a las comunidades trabajar con altos estándares de calidad, altos estándares de seguridad y sobre todo altos estándares, o mejor dicho a un nivel elevado de productividad, que es lo último que nosotros buscamos para nuestros clientes, entregarles productividad. ¡Gracias!